Hola, mi nombre es Aníbal Guerrero, corredor de Bienes Raíces. En el día de hoy quiero darles las gracias nuevamente a nuestros amigos de Empresas Ver. Continuamos en la zona de Costa del Este en PH Mirador. Si usted desea comprar una propiedad en la República de Panamá, siempre cotice con los mejores. Empresas Ver es una promotora, es una inmobiliaria que yo he quedado fascinado honestamente porque me comenta la licenciada Sofía que el que no compra en Empresas Ver es porque no quiere, porque es una empresa novedosa. Es una empresa que le financia su proyecto ya sea 100%, le da facilidad de alquiler con opción a compra y ese año, porque tiene muchas, muchas facilidades, que me gustaría que más adelante la licenciada Sofía nos hable estas bondades, usted si necesita una propiedad en la República de Panamá converse primero con los amigos de Empresas Ver porque están prestos. Si todavía no tiene un financiamiento con un banco, a financiarle 100%. Vuelvo y repito, estamos en PH Mirador de Costa del Este y pronto estaremos en el tour de Empresas Ver en la ciudad de Panamá. Esperamos que le haya gustado PH Mirador de Costa del Este de Empresas Ver. Son excelentes acabados, pero apúrese, que nos quedan pocas unidades en este residencial. Si usted quiere ser feliz y usted y su familia, Empresas Ver, los número uno en venta de Panamá. Dios los bendiga.